Bien, señores, vamos a ver el pontaje. Para Yamila Ramírez, Diego Maradona, Junio, ¿cómo me acostó, por Dios? Sí, Marcelo. Votación del señor Ángel Lebrito. Hola, buenas noches al equipo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, gracias. A mí me encanta, Diego, que estés acá en el Bailando. La verdad, le fuiste encontrando la forma de presentarte, hacer las previas, le sumas siempre al show. Y no hagas caso a los que no te crean. Ya enfrentaste a toda la familia Maradona, a los medios, a los insultos. Gracias. Por un par de jurados que no te crean, me parece que no te vas a detener en tu lucha por encontrarte con tu padre. Absolutamente no. Así que te deseo lo mejor, ojalá se dé pronto, el encuentro con Diego. En cuanto al baile, me gustó. Me gustó. Parecías cordobés, no, napolitano. Te gusta este ritmo. Hay otros que más o menos, pero este vi que te gustaba, que te divertía, sonreía. Sí, imaginate que en la habitación del hotel, toda la semana con esta canción bailando, mientras me bañaba. Pero no con la bailarina, con tu mujer. Con mi esposa. No, si no, sería tremendo. Te corta la cabeza, porque es bravísima la mujer de ahí. Terrible. Es bravísima. Bueno, chicos, la verdad me gustó mucho. Felicitaciones. Señores, el voto de Ángeles, un 8. Arrancamos con un 8. Hasta acá los más bajos, Martín Lieberman con 17, muy abajo el polaco con 22. Y no más alto, 38 para Sabrina Rojas, Cristian Ponce y la presencia de Luciano Castro, que fue un ayudín también, ¿no? Votación de la señora Pampita. Hola, Diego, Yamila, Marcos. Hola, Carlos. Bueno, de baile a baile van fluyendo más los movimientos, te veo mucho más seguro. Gracias. Empiezo a ver ese movimiento de cadera. Vamos, vamos, vamos. Esa elegancia de un bailarín, como que de a poquito, más seguridad. Gracias. Se nota que trabajan un montón y que estuvo bailando el tema toda la semana, como contó. Te felicito por tu mujer, qué linda que es. Y además me encanta oírla hablar italiano. Vamos, la Tana. Leia Bella, dice Pampita. Bellísima, bellísima. ¿Parla italiano, Pampita? No, pero entiendo. Parle en italiano. Sei bellísima anche tu. Grazie, tante grazie. Mamba. Cuanti piropo. ¿Qué me diga? Bueno. Es bónaco. Marco, me gusta que le estás poniendo más dificultades a las coreografías. Vi varios trucos. Cuidado con las subidas y bajadas de los trucos para que no haya desprolijidades. Me gustó el final, siempre bien arriba. Y bueno, vamos a seguir viéndolo, cómo va avanzando poco a poco. Gracias. Se ven los frutos de tanto trabajo. Gracias. Señores, a ver, el voto de Pampita es un 8. 16. Con dos puntales y acá se lo alcanza Lieberman. Votación de la señora Moria Kazan. Hola chicos, bienvenidos a la pista. Todos los que acompañan a la pareja, Marquitos, todo. El otro día estuve con el señor Maradona, que está haciendo, estaba al lado de él en la clínica. Está haciendo un tratamiento, está quedando impresionante. ¿Qué hace? Está mejorando su armonía, su eje, está... ¿En serio? Increíble. No sabés lo que está Marcelo, no pude creerlo. Estuve un rato con él, está muy bien y creo que va a estar mejor. Se puso con todo a hacer un tratamiento, está extraordinario. La verdad, un placer. Te digo que tu papá, puede ser que no me meto en eso porque no hablamos de nada, pero si está tan bien él internamente, seguramente se va a concretar algo bueno para ustedes. Les deseo lo mejor. Gracias. Bueno, chicos queridos, un principio muy incierto, porque ella iba con un pasito y él iba al revés, pero el final fue estupendo. Si el principio es incierto, el final fue muy bueno, es como la frutillita de la torta en el final, hubo algunas mesetitas, pero resolvieron muy bien los enlaces, está teniendo más seguridad, Diego disfrutó, Diego me gustó porque hizo todo el tiempo en demi-plie la caderita y después se iba para atrás como que estaba gozando. Es un buen partener, se ocupa de su compañera y no le agarra cara de pánico cuando hace los trucos, cosa muy importante. Un tip para que mejores, Diego. No mires cuando, vos mirás a tu compañera y mirás al auditorio, pero mires tanto el piso. Hay secuencias que mirás el piso y cuando mirás el piso te quita arrogancia y te podés marear, mi amor. O sea, bienvenidos a la pista, me gustó, están mejorando. Señores, ahí está el voto de la señora María Casante, son 7. 23 hasta acá votación de la señora Sole a Silveira, Solita. Yamila, Diego, grosito, te felicito. Gracias, Sol. Simple y hermosa la coreografía. Diego, cada día más convicción. Hoy apareció la sensualidad de tu Diego. Me encantó, se te veía, no sé, créetela, créetela. No por Maradona, que Dios quiera que la memoria de Diego reine. Pero no por vos, por tu Diego. Sos hermoso, sos un pibe hermoso. Gracias. Métale, chiquito, créasela. Por el dieguito, Yamila, una diosa. Gracias, muchas gracias. Ahí está el voto de la señora Soledad Silveira, certificado por el escribano que se trajo una campera, muy bien, tremendo, una campera sindical. Una campera, parece, le podría preguntar a Escribana dónde dejó la moto. ¿Lo llega a ver la abogada Jot? Perdón, no, digo, no, 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 ya sé que nada que ver nunca, pero digo, como va a venir un ratito, tremenda. La campera es de acá, es de Italia o acá de Murillo 6? No, de acá, compra de acá, perfecto. Votación final. En 12 cuotas. Votación final del señor Marcelo Poli. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Bueno, cuando se ensaya, se ve en pista. Esta semana se ve que les metieron más, ¿no? Estuvieron ensayando más que el otro ritmo, me parece. Te vi como más seguro, más plantado en este ritmo. Sí, sí, en realidad era, me gustó mucho la canción, me gustó mucho el ritmo, así que cuando te gusta, vas con otra actitud. Sí, se los ve mejor que la semana pasada. La coreo, como dijo Solita, simple pero efectiva. Así que me gustó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marreceros, 11, 6, 29. Bastante bien, te digo. Ahí cercano a los 30 puntos en el pelotón de arriba. Muy bien, ¿eh?